Bueno, ya estamos aquí, miren, con mucho sazón, sabor, ritmo, así que hoy hashtag sabor, hashtag ritmo y hashtag Sandra aprende a bailar. Yo creo que así va a ser. Miren, vamos a hacer un smoothie tropical, riquísimo. Vamos a agregar fruta. En este caso, bueno, yo tengo un poco de hielo, tengo un poquito de agua. Vamos a agregar mango. Vamos a agregar también sandía. Y vamos a agregar kiwi. Miren, acá. Y le vamos a agregar también un poquito más de agua, ya para que rinda para todos acá. Vamos a ir colocando esto por acá. Vamos a agregar también igual, como les estaba diciendo, un poquito de agua. También, uno de los tips que les he dado, ustedes pueden utilizar fruta congelada. Usted sabe que va a ser un smoothie al día siguiente. Cuando compre la fruta, la parte, es más, también nos va a ahorrar tiempo, porque tal vez usted va a trabajar o va a despachar a los niños, o los niños tienen que desayunar súper rápido. Entonces, tener ya la fruta congelada preparada, ya en bolsitas, porcionadas, solamente para que al día siguiente, pues usted simplemente lo agregue a la licuadora. Y le vamos a agregar un poquito de azúcar. Acá. Y luego, esto simplemente va a la licuadora. Miren. Aquí yo ya tengo listos los vasos del día de hoy. Se me abrió la licuadora, pero no hay problema. Cosas que pasan en un programa en vivo. Miren, aquí simplemente se limpia y ya. Y aquí... Ya va, miren. Ahí tenemos uno. Y ya por ahí nos van a ir trayendo todos los demás vasos para que degustemos este delicioso smoothie. Miren, ahí tenemos ya este delicioso smoothie para que usted siga consintiendo a todos en casita. Ya sabe, ahorita viene el fin de semana, así que es el momento ideal para que compartamos un tiempo en la cocina con nuestros niños, que les vayan enseñando poco a poco un poco de responsabilidad y también pasar un tiempo de calidad con ellos. Vamos a poner ya los ingredientes en pantalla, recordándoles también que todas estas recetas, pues, las subimos en nuestras redes sociales para que usted, pues, siempre esté pendiente de cada una de ellas. Igual recordarles que si usted quiere algún tipo de receta, pues, usted nos las manda y con mucho gusto nosotros también la compartimos aquí en la cocina de Café Caliente. Bueno, y con esto ya terminamos por el día de hoy con la primera receta. No se vaya a ir porque tenemos más en la cocina de Café Caliente. Igual, antes de irnos, quiero recordarles que si usted quiere venir aquí al programa, salir en vivo con nosotros cocinando, pues, para que nosotros lo consintamos a usted, vamos a tener tres invitados el mes de septiembre. Así que comuníquese a nuestro WhatsApp, comuníquese a las redes sociales y nos dice que usted quiere venir y así nos ponemos ya de acuerdo. Vamos a tener tres personas invitadas, amantes de la cocina, tal vez no puede cocinar, pero sí le gusta comer. También es bienvenido aquí al programa de Café Caliente, a esta cocina que va a estar abierta para todos ustedes. Y con esto nos vamos ya con Stephanie, que nos trae más en este delicioso Café Caliente. Y me gusta asearme, también perfumarme, estar siempre guapo.